...que dijera una sola palabra. Antes incluso de intervenir en el Pleno, nada más cruzar la puerta de acceso al hemiciclo, Pedro Sánchez ha provocado el entusiasmo en sus diputados, que se han puesto en pie para ovacionar largamente al presidente del gobierno. Y como ven, no faltaba uno solo de los parlamentarios socialistas, a pesar de que hay un acuerdo para que solo acudiera la mitad de los diputados de cada partido con el fin de mantener la distancia de seguridad sanitaria. Les hablamos ahora del comité de expertos que el gobierno decía que le asesoraba cuando tuvo que decidir qué territorios pasaban de fase durante la desescalada. En su día hubo mucha polémica porque tanto Pedro Sánchez, como el ministro Salvador Illa, como la ministra portavoz María Jesús Montero, como Fernando Simón, se negaron repetidamente a hacer públicos los nombres de los científicos que componían ese comité de expertos. Hoy sabemos que ese comité nunca existió. El PP se quejó ante el defensor del pueblo de que el gobierno se negara a dar los nombres de quienes componían el comité. El defensor del pueblo se dirigió entonces al Ministerio de Sanidad para que le diera esos nombres. Y el Ministerio de Sanidad ha respondido por escrito que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, están en contacto con la resistencia. La resistencia a esa dictadura marxista que, bueno, destroza todo lo que toca. Y decirle a esa dictadura marxista que nosotros no nos vamos a poner de rodillas ante ellos, porque solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Estamos haciendo historia, amigos, estamos haciendo historia porque no queremos, no queremos y no nos vamos a rendir ante tanta falacia como hemos visto. Acabamos de ver un presidente del gobierno que no le importa a los españoles, que no le importan las víctimas, que no le importa que haya ocho millones de parados, solo le importa salir a la televisión y que sus palmeros la aplaudan. Aunque estén rompiendo todas las reglas de seguridad, aunque estén incumpliendo todas las leyes, lo importante es que salgan los palmeros aplaudiendo a Pedro Sánchez. Eso es lo que tenemos en estos instantes en España. Un gobierno que no se merece una nación tan prestigiosa y tan grande como esta. En el programa de hoy también vamos a hablar de esos médicos por la verdad, que están en contra, nos están diciendo que esta pandemia no es una pandemia, sino una plandemia, que todo es un invento y que lógicamente no tenemos que creerlo. Hablaremos, tendremos hoy con nosotros a Rafael Palazzi para que nos hable y tendremos también al biólogo, don Fernando López Mirones, para ver si lo que dicen estos médicos por la verdad es verdad o es un invento. También vamos a hablar de esa moción de censura de Vox, que ha creado muchísima polémica. Al parecer el Partido Popular no la quiere apoyar, ni tampoco Ciudadanos, y la prensa pues por un lado dicen que es una ayuda a Pedro Sánchez y por otro lado la opinión pública pues muy a favor, porque dice que no hay que dejar a Pedro Sánchez ya escaparse, porque encima que tiene el país arruinado, amigos, no hay ningún tipo de oposición. Por eso, hoy se han preparado el mejor programa con los mejores en el mundo de Rojo. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También hoy en este super programa del primero de mes de agosto, don Roberto Centeno que estará desde Marbella para analizar la situación económica. Don Rafael Palacios que estará hoy aquí en el plató para hablarnos de esta pandemia. Don Fernando Martínez Dalmao también estará con nosotros. Germán Terz nos va a hablar de esa moción de censura que prepara Vox contra el gobierno de Farel Conetti. Y nuestro biólogo de cabecera, don Fernando López Mirones. Un auténtico programón que todos ustedes no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la frecuencia 57. Decirles que a partir de septiembre ya nos podrán ver en la frecuencia 48. Recuerden el 5G que va a reestructurar las frecuencias. En la 8 Mediterráneo en la Comunidad Valenciana, en la 8 Zaragoza en Aragón, en Canal 10 Tenerife en Canarias, en la 12 TV en Sevilla y en Hermes Televisión en la Comunidad Gallega. En redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, Distrito TV, en YouTube, Distrito TV, en nuestro canal de YouTube que cada vez somos muchísimo más. Un fuerte saludo a todos los amigos de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen, un fuerte abrazo. Nos pueden mandar todas sus videodenuncias o denuncias en el teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y, cómo no, darles las gracias a todos los amigos que están apoyando el proyecto de Distrito Televisión, la Televisión de la Resistencia, a todos aquellos que colaboran con donaciones, que forman parte del Club Patriótico, que forman parte del Club de YouTube. A todos, gracias, gracias de corazón. Y decirles a todos ellos que haremos historia y que venceremos a esta pandemia marxista que asola España. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y cuando digo son muchísimas, muchas cosas, y como se dice, muchas, muchos, muy pocas balas para tampoco tontos. Porque lo que está pasando en España, amigos, pues pasa de castaño oscuro. Con un coronavirus que ahora parece que está de nuevo fuera de control, con un Pedro Sánchez lavándose las manos y dejando la responsabilidad en las comunidades autónomas, con una comunidad autónoma como la de Cataluña, gobernada por un delincuente que no tiene ni idea y que hace el coronavirus, parece que está haciendo estragos, con los ingleses, con el gobierno británico que ha declarado una cuarentena de 14 días a todos los turistas británicos que visiten España. Y bueno, pues lo han conseguido, los marxistas lo han conseguido. Si consiguieron que Cuba se quedara sin azúcar, han conseguido que Venezuela se quede sin petróleo, consiguieron que Argentina se quede sin carne y los comunistas, amigos, y los socialistas han conseguido que España se quede sin turismo. Eso es lo que está pasando ahora mismo en este país. Lo consiguen. O sea, si ustedes piensan que tenemos una empresa o una economía fuerte, pongan un comunista o un socialista y creará ruina y miseria. Es una regla, es una regla, nunca falla. Donde están ellos, hambre, miseria, piojos, pulgas y garrapatas. Y amigos, viendo la situación que tenemos, 8 millones de parados, 50.000 muertos, el coronavirus otra vez fuera de control, Pedro Sánchez lavándose las manos. ¿Y de qué se ríe Sánchez? ¿De qué se ríe? ¿Por qué quiere constantemente que sus palmeros le aplaudan? ¿De qué presume? ¿Presume de haber recibido 72.000 millones de la Unión Europea y hacerlo eso como un gran éxito? Cuando, amigos, ¿saben ustedes que España va a recibir 72.000 millones de la Unión Europea? 72.000 millones en 5 años. Y es prácticamente lo mismo que tiene que aportar España a la Unión Europea en concepto de presupuesto. Si ustedes restan, España prácticamente no va a recibir nada. Y encima, que no va a recibir nada, este personaje, este personaje siniestro donde los haya, va a dar 1.700 millones al tercer mundo, a los países bananeros, a las repúblicas bananeras, a la dictadura bananera de ayuda por el COVID. O sea, si ustedes hacen los números de esos 72.000 millones, prácticamente todo va a ir al presupuesto de la Unión Europea. O sea, nosotros se lo damos a la Unión Europea y la Unión Europea no lo devuelve. Y luego, encima, vamos a dar dinero extra que no tenemos al resto de países. Esa es la situación. Esa es la situación. Y de eso presume Falconetti. Y de eso se alegra la oposición. Y luego, cuando decimos que esto, lo que está dejando claro, que la sociedad española está cochinada, está cochinada, y decimos que está cochinada, porque tenía que estar saltando por los aires todo. Tendría que estar la gente en pie de guerra en las calles. Y vemos todo lo contrario. Está más pendiente de que le puedan abrir la terraza para tomarse una cervecita con unas almendras, que de lo que viene. Ha venido el terremoto, pero es que ahora viene el tsunami, que nos va a dejar con el culo al aire en todos los sentidos, amigos. Ya lo hemos visto cómo actúa esta gente. Ya lo hemos visto. Sectarios, más imposible. ¿Dónde está el comité de expertos del señor Simón? ¿Saben ustedes quién era el comité de expertos que determinaba quién pasaba una comunidad a una fase u otra? ¿Sabes quién era? La primera era el doctor Simón, el de las pelotillas, el que no acierta ni una, y el Illa, el filósofo Illa. Ese es el comité de expertos que determinaba si la comunidad de Madrid pasaba a una fase u otra. Y esos, que son unos inútiles, unos ineptos, ya patológicos, demostrados, son los que siguen gestionando esta situación lamentable. Y encima el señor Illa tiene buena imagen ante la opinión pública. Por eso digo que la sociedad española está cochinada. Porque un señor como Illa, que ha sido un desastre, que las compras las han hecho de empresas de sus amiguetes, con sobrescostes, que ha provocado su inactitud casi que mueran 50.000 personas, y que encima tenga buena imagen y que le vayan a presentar como candidato a la generalidad, es para hacérselo pensar. Y, mientras tanto, una emoción de censura. Es verdad que desde su punto de vista, yo no voy a hablar como político, ni como analista político, pero sí es verdad que algo hay que hacer. O sea, no puede tener Pedro Sánchez, ir al Congreso de Diputados, y que no haya ningún tipo de posición. Algo habrá que hacer. ¿Que el señor Abascal lo ha hecho porque está bajando las encuestas y quiere relanzarse? Me parece correcto. ¿Que el señor Casado no quiere apoyar esa emoción de censura? Me parece un error. Le ha dicho el señor Abascal, quien sea que encabece ese gobierno, pero intentemos echar a este hombre. O sea, no podemos. No hacerle una emoción de censura a Falconetti. Salga como salga. Ahora, después de esta gestión, de este desastre de gestión, es que hay mil motivos para echar a Falconetti. Y uno de los motivos es tener en su gobierno a un vicepresidente, amigos, que es, pues, todo lo que criticaba. Dinero en B, caja B, sobrecostes a la hora de comprar una sede, el abogado que dice que meten la mano en la caja, los de Podemos, dinero que se lleva en comisiones el señor Monedero, dinero que se lleva en comisiones extracrativas del señor Iglesias, el caso de Husserlán, el señor Iglesias relacionado con una presunta espía del Servicio Secreto del Marroquí, luego utilizando, manipulando pruebas para condenar a unos y a otros. A ver, está claro que el señor Iglesias cumple todos los requisitos para ser imputado y terminar donde tiene que terminar, donde tiene que terminar toda esta basura marxista, en la cárcel. Pero, amigos, con Falconetti no se juega. A Falconetti, como se le esté dejando, como se le está dejando hasta ahora, que es una fombra roja, para gobernar, va a gobernar no solo cuatro años, sino puede que estas sean las elecciones que ustedes vivieron en noviembre, sean las últimas elecciones legislativas que ha tenido España. Por lo tanto, que la sociedad reaccione, que la resistencia cada día seamos más y que Falconetti se las vea con los únicos a los cual todavía no ha vencido, a los auténticos patriotas que defienden la instalación. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, vamos a continuar, porque es muchísima la actualidad, y tenemos que hablar de cómo Illa mintió a Madrid al impedirle pasar de fase, y lógicamente no existía ningún experto en su comité, esa es la noticia que nos habla el distrito.es, la Comunidad de Madrid protestó en múltiples ocasiones por la negativa de pasar de fase. Ahora se sabe que fue un castigo directo del ministro Salvador Illa, marcado por las directrices del gobierno de Falconetti. Cuando Pedro Sánchez anunció el plan de desescalada que daba fin al estado de alarma, comunidades como la de Madrid no pudieron pasar a la fase 1. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso insistió una y otra vez en que la Comunidad de Madrid cumplía con los requisitos que se habían marcado. Fue entonces cuando un comité de expertos evaluó que la atención primaria no era la adecuada y dejó a Madrid atascada en la primera fase. A partir de aquí, el gobierno de la Comunidad de Madrid abrió una brecha con el gobierno central, que comenzaba con la negativa del PP a prorogar el estado de alarma. Algunos de los diputados del Partido Popular solicitaron al defensor del pueblo que se investigara la actuación del gobierno como autoridad competente a los efectos del estado de alarma declarado y en concreto del ministro de Sanidad en su condición de autoridad competente delegada por vulnerar el derecho de participación política al negar información a los diputados y senadores del Partido Popular y asimismo por negarse a hacer pública e informar sobre la composición del comité científico que decide en relación con el acceso de todos los territorios nacionales a las distintas fases del denominado plan para la transición hacia una nueva normalidad. Una queja llevada a cabo por varios miembros del PP que ha tenido resultados. El defensor del pueblo recoge en un escrito que a la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación ha señalado que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que dedica las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de la desescalada del confinamiento. Unas palabras que dejan en una situación complicada al ministro Salvador Illa quien decía que siempre se basaría en la decisión de los expertos. La verdad que es un escándalo más. No había expertos. No había expertos. Pero recuerden lo que decía Fernando Simón. Vamos a escucharlo. En cuanto al equipo no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal tenemos 11 personas, me parece que somos 11 personas, 12 trabajando con las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible. Pues, ¿cómo va a dar el nombre del equipo si no existía equipo? Es que se puede ser más iba a decir miserable pero es que ya yo creo que la palabra miserable se le queda corto. Señor Fernando Simón ¿de qué estercolero ha salido usted? O sea, cada vez que sale engaña a la gente cada vez que sale nos engaña a todos pero no se engaña para salvar vidas sino para salvarse usted y al gobierno miserable que representa. Este es el mismo que dijo que no vinieran los ingleses y los belgas mejor, mejor así podemos controlar mejor el coronavirus mientras el sector turístico se va al guano. Entre toda esta chusma entre toda esta chusma que yo no sé qué hace todavía en el poder y no sé cómo no los echamos a gorrazos hay que echarles a gorrazos porque estamos en nuestro derecho cuando la miseria moral la ineptitud llega a estos límites, amigos hay que actuar y un tío que miente por activa y por pasiva y todo su gobierno pues lógicamente hace de la mentira una forma de hacer política no tienen derecho a estar gobernando a una nación como la española. Vamos a continuar porque en esta semana pues hubo el Congreso de Diputados y hemos visto a Falconetti tan contento tan feliz tan sonriente pues a todos los diputados del Partido Socialista y de Podemos incumpliendo las reglas de sanidad para dar ejemplo incumpliendo las leyes para dar ejemplo en el Congreso de Diputados y el señor Casado que parece que empieza a resucitar después de las elecciones a Galicia y ver que el señor Feijó pues empieza a apretar las tuercas parece que resucita en el Congreso de Diputados y le pone su sitio a Falconetti escúchenle escúchenle señores del Grupo Socialista que aplauden tanto de que se ríen tanto sinceramente yo traía un discurso escrito sobre los consejos europeos y sinceramente como padre de dos niños como nieto como hijo como español no entiendo lo que está pasando en esta sesión sinceramente señor presidente del gobierno señor presidente del gobierno creo que vive en una realidad paralela no hay nada que aplaudir no hay ningún pasillo de honor que hacer estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden la situación de los rebrotes es francamente preocupante tenemos a medio mundo poniéndonos en la lista negra de países turísticos y de países confiables y yo sinceramente creo que es un rasgo casi pueril y ofensivo hacia la sociedad española que vengamos aquí a competir en corrillos en aplausos y en estas ceremonias de autobombo que no muestran lo que ustedes tienen sino que muestran exactamente lo que les falta y es el respaldo no solo de una mayoría social y electoral sino también el respaldo de otros países a lo que está pasando no señora vicepresidenta ya sé que tiene usted el respaldo de una investidura yo no que lo he puesto en duda lo que le estoy diciendo es que un gobierno con 120 escaños creo que debería tener más humildad menos arrogancia y más sensibilidad con quien lo está pasando mal y en España estamos viendo un drama y entro ya en materia señora presidenta usted ha venido aquí otra vez a hablar de la segunda guerra mundial y yo le voy a recordar una frase que usted sabrá y es esto no es el final ni siquiera es el principio del final como mucho es el final del principio pues exactamente es el final del principio porque esto lo vamos a resumir ha sido primero el terremoto y ahora viene el tsunami el tsunami que va va a arrollarnos a todos y nos va a arrollar a todos porque tenemos en el gobierno a gente que no tendría que estar ni limpiando las cuadras de los caballos yo ni las contrataría para eso porque no sirven amigos es una mezcla entre pseudo bandarras inútiles este tipo de gente que uno se tiene que apartar de la que está en el gobierno y es cierto lo que viene lo que viene lo que viene ahora nos va a poner a todos de nuevo contra las cuerdas y no ya lo estamos y esta es la realidad 8 millones de parados 8 millones de parados gente que todavía no ha cobrado el ERTE más de 150.000 personas que no han cobrado los ERTE están entrando inmigración ilegal que encima está apareciendo el coronavirus por toda España y encima les quieren dar paguitas los ancianos le van a reducir las pensiones a los funcionarios de los sueldos el resto de trabajadores se van a quedar sin trabajo y aquí aquí no pasa nada aquí no pasa nada hasta que no haya nada hasta que no haya nada y a lo mejor cuando ya no haya nada amigos es demasiado tarde para reaccionar vamos a una buena noticia porque la Casa Real contraataca a Moncloa ahí tienen la noticia el rey Felipe anticipa la imputación penal de Pablo Iglesias el ataque contra la Casa Real se está orquestando desde Moncloa las discrepancias entre la monarquía y el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son cada día más evidentes desde Podemos están presionando para desprestigiar la imagen de la familia real y forzar un referéndum entre la monarquía y la República una cruzada que de cara al público no estaría apoyando el PSOE ya que cuenta con su propio plan B un ataque por dos frentes distintos Pablo Iglesias ya ha recibido la advertencia de Moncloa puedes atacar a Juan Carlos pero olvida a Felipe VI dicen fuentes del partido morado y es que el actual rey se encarga Sánchez Luz Marían Sot desveló el gran plan del PSOE para destruir la Casa Real plantear una crisis constituyente y presentar a la nación una nueva constitución en un artículo titulado crisis constituyente el periodista adelanta que uno de los objetivos es acabar con la monarquía lo que sustituiría a Pedro Sánchez en la historia como el primer presidente de la tercera república pero Casa Real no se ha cruzado de brazos además de las reuniones de estado que a espalda de Moncloa se están celebrando en Zarzuela desde la Casa del Rey se airea el oscuro futuro judicial que le espera al vicepresidente segundo el gobierno bordea la imputación por el caso Dina Buserhal la exasesora de Podemos que denunció el robo de su móvil en 2015 y cuya tarjeta sin tuvo en su poder Iglesias durante seis meses antes de entregarlas a las autoridades además de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castillón Fiscalía Anticorrupción tiene una denuncia contra Iglesias por seis delitos que también se dirige contra los propios de Buserhal su abogada Marta Flor también fue abogada de Pablo Iglesias y uno de los fiscales anticorrupción del caso Ignacio Estampa que supuestamente habría facilitado a la letrada información reservada Fiscalía también investiga si la relación de Estampa con la abogada pudo condicionar su actuación procesal Zazola recuerda el juez achaca penalmente al líder de Podemos un delito de daños informáticos y otro de apoderamiento de daños reservados de carácter personal el primero castigado con penas de seis meses a tres años de cárcel el segundo prevé penas que pueden alcanzar los cuatro años de prisión además de multa esta es la situación esta es la situación parece que la Casa Real se empieza a mover y es que tiene motivos para empezar a moverse y sobre todo hacer mella en el gobierno de España y en su vicepresidente que ahora mismo es la pieza más apreciable si se acaba con Pablo Iglesias este gobierno tiene los días contados por eso hay que insistir hay que insistir en esos delitos y sobre todo porque el señor Pablo Iglesias está contra las cuerdas todos los indicios todas las pruebas llevan a una posible imputación y una posible condena si aquí hay justicia del señor Pablo Iglesias y la corona y Felipe VI lo sabe sabe que le están presionando para que echa a su padre de la zarzuela seguramente que tomará una posición intermedia pero amigos el caso que no van a por el rey emérito van a por la institución de la monarquía y ya lo han escuchado Falconetti tiene su plan B y su plan B es hacer unas cortes constituyentes y proclamarse presidente de la tercera república por lo tanto o se le quita la reina Falconetti que en este caso la reina sería el señor Iglesias por medio de estos procedimientos judiciales que están ya muy claros que hay indicios de que se puede condenar o amigos tendremos tercera república pero no una república como Francia o Estados Unidos sino una república como la del año 36 sí exactamente esa república que se dedicaba a exterminar al contrario a perseguir a los católicos y a quemar iglesias esa es la que tendremos vamos a seguir vamos a seguir amigos porque Pedro Sánchez premia al testigo de Delphi Gay con un cargo en la embajada española en nada más y nada menos en Liger estamos hablando que el gobierno español de Pedro Sánchez premio a uno de los principales testigos del Desigate con un nuevo cargo ha pasado de inspector jefe de fronteras ha pasado a ser agregado de interior en la embajada española en Liger se trata de Francisco Javier Cuesta Rodríguez lo repito Francisco Javier Cuesta Rodríguez quien era el máximo responsable policial de Barajas cuando llegó del Sir Rodríguez a España la número 2 del régimen de Nicolás Maduro que además tenía sanciones en su contra por lo que tenía impedido pisar suelo europeo aunque el nombramiento de Cuesta aún no se ha hecho público fue la portavoz del Partido Popular en el Asuntos de Interior Ana Vázquez quien dio la información a través de sus redes sociales de acuerdo con el diario español Bob Populi el suelo mínimo ofrecido para ese cargo es de 10.000 euros netos al mes y de acuerdo con las condiciones de vida en la ciudad de destino se puede añadir otros complementos que disparan la asignación por encima de los 21.000 euros netos en algunas capitales esto el responsable del aeropuerto de Barajas cayó la boca se tapó los oídos se tapó los ojos para no denunciar el escándalo del Desi Gay y eso para Falconetti tiene premio que va a ganar entre 10.000 y 21.000 euros netos que no se lo va a pagar Falconetti claro que no se lo van a pagar para ustedes pero para que vean los socialistas premian a los suyos a los que los apoyan los de derechas amigos cogen y machacan a los suyos así va el país donde el marxismo cultural y el marxismo en general arrasa en todos los campos de esta sociedad vamos a seguir vamos a seguir porque Podemos está contra cuerdas hemos dicho cajas B han metido la caja dinero negro de todo de todo y así lo ha denunciado el abogado Calvente la declaración de Calvente ante el juez han metido la mano en la caja de Podemos el abogado purgado de Podemos José Manuel Calvente ha ratificado su denuncia ante el juez sobre la trama delictiva del partido Calvente denunció en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil una supuesta trama delictiva en la formación de Pablo Iglesias que podría corresponderse con presuntos delitos de blanqueo de capitales revelación de secretos y allanamiento informático administración desleal o financiación ilegal del partido Calvente se remitió en su declaración a la denuncia presentada ante el Instituto Armado y ha recordado ante el juez el día en que un compañero de Podemos dijo lo siguiente José Manuel han metido la mano en la caja no lo podemos tolerar a partir de ese momento comenzó a investigar y a denunciar las irregularidades del partido internamente hasta que fue despedido el que fuera coordinador del equipo legal de Podemos ha firmado irónicamente que presentó la denuncia por estos hechos siguiendo las indicaciones de Pablo Iglesias recordamos que el vicepresidente del gobierno y el líder de Podemos señaló el pasado 6 de diciembre a ser preguntado por la destitución de Calvente que se trataba de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acusa a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales viriman esto es lo que dice Calvente el abogado de Podemos atención que aquí hay muchas cosas punto 1 Neurano Consulting el señor Monedero al parecer según esta denuncia estaría recibiendo comisiones del partido punto 2 según esta denuncia habría dinero en B habría una caja una caja negra de donde sacaban dinero ¿se acuerdan ustedes cuando los papeles de Bárcenas los sobresueldos ¿se acuerdan señor Ferreras? programas días semanas completos el partido popular el partido de los corruptos que pagaban dinero en B el mundo sacando en portada días y días también el señor Pedro J. Ramírez pues no se hizo serie esta televisión por ejemplo la que se vecina donde se hablaba de los papeles de Bárcenas del dinero B de los sobresueldos ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? después de esta denuncia del abogado de Podemos ¿no hablamos de sobresueldos Ferreras? ahí te callas ¿no hablamos de caja negra de caja B? ¿no hablamos de comisiones extrañas que recibía el señor Monedero? ¿no hablamos como la tía de Pablo Iglesias y luego hablaremos de eso se ha llevado 80.000 euros por una comisión por alquilar pues una nueva sede o por comprar una nueva sede de Podemos con unos sobrecostes sobre lo que pretendían bastante grandes? no es que Podemos tiene todos los defectos que denunciaba sobresueldos presunta corrupción financiación ilegal de Venezuela de una narcotistadura de una teocracia asesina como la dirán y ahí están y ahí están y los medios de comunicación callados y también la oposición calladita no vaya a ser que ustedes se enteren de algo no vaya a ser no vaya a ser eso lo digo por decir vamos a vamos a seguir vamos a seguir porque tenemos un presidente de gobierno que es un experto en economía es doctor doctor en economía nada más y nada menos un tipo que en 15 días ha arruinado la economía española pero dice que es doctor en economía ah claro todo el mundo sabe que es doctor en economía porque esa universidad que le aprobó con Cullaudi me parece con una matrícula Cullaudi pues lógicamente es una universidad de Chichinabo no voy a decir el nombre todos ustedes lo saben donde dio clases además el señor Sánchez pero luego se descubrió que bueno la tesis del señor Sánchez pues no no la había hecho él sino que se la había hecho un negro y eso le pasa porque no sabe lo que ni siquiera sabe cuál es el PIB que tiene España llegó a decir en una entrevista amigos atención que había recibido en ayudas de la Unión Europea prácticamente el 60% del PIB español ¿vale? hay que recordarle al señor Sánchez que si hubiera recibido el 60% del PIB español no hubiera recibido 140.000 millones de euros sino prácticamente 720.000 millones de euros porque el PIB español es 1,2 billones de euros Sánchez o a lo mejor ya estaba pensando en el decir bueno eso era antes que estaba yo ahora con mi llegada el PIB español va a bajar pues eso a 280.000 euros millones de euros como él dijo vamos a escucharle ¿cómo van a ser utilizados y a qué sectores van a beneficiar? esos 140.000 millones de euros representan para que se hagan una idea aquellos que nos están viendo en torno al 60% del PIB en el año 2019 es decir estamos hablando de unas magnitudes inéditas pues ahí le tienen ustedes un gran un gran economista un gran doctor pero para doctor para catedráticos de economía tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno viviendo unas vacaciones desde Marbella don Roberto ¿cómo está usted? muy bien aquí guayándome todos los días qué envidia qué envidia me da porque además bueno ya sabe que está usted invitado a venir por aquí joder si puedo yo me acerco porque además donde tiene usted el chalet tiene unas vistas ideales al lado de la playa y la verdad que con el calor que estamos pasando aquí en Madrid me da una envidia sana por supuesto don Roberto quiero preguntarle por ese Marte Negro para España donde se han bueno ha perdido España según la última encuesta de población activa pues prácticamente un millón de un millón de puestos de trabajo directamente se ha perdido con esta crisis además hay que recordar que los ERTE tarde o temprano se van a convertir también en en EREs ¿cuál es la situación ahora mismo de España después de estos datos 8 millones prácticamente de parados más de 150 mil empresas que han desaparecido 3 millones de personas que están en los ERTE algunas que no han cobrado los sueldos los ERTE todavía ¿es un momento para que aplauden a Pedro Sánchez como lo aplauden en el Congreso de Diputados o es un momento ya para 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 saltar el ánimo y decir hasta aquí ha llegado usted señor Sánchez bueno verdaderamente es una auténtica vergüenza una auténtica vergüenza estos esta claque que tiene estos aplaudidores a sueldo que tiene este señor no hay por dónde cogerlo porque la situación es exactamente lo que ha dicho lo que ha dicho absolutamente terrorífica primero fíjate y tengo las cifras muy muy a mano porque nos habían pedido el director general de la comisión para temas económicos y financieros nos había dado las cifras que ellos tienen y le estoy contestando para explicarle que las cifras que ellos tienen están muy por debajo de la realidad concretamente en lo que se refiere al empleo ha habido un millón cien mil parados más que no figuran como parados porque esto es digamos la metodología del INE no es una trampa es simplemente la metodología que para considerar una persona parada es necesario que esta persona haya hecho búsqueda activa de empleo la semana antes a que le llaman a que se realice la encuesta como esto ha sucedido en la época del confinamiento nadie podía hacer búsquedas activas de empleo y estas personas han ido a parar al capítulo a la rúbrica de a otra rúbrica diferente que no corresponde a la del paro en total si los consideramos parados parados estamos hablando de una de una cifra de paro de una tasa de paro del 20% ten en cuenta que partíamos de una base de una tasa de paro del mucho muy inferior y del 15% y hemos pasado al 20% pero como ha señalado hay 4.700.000 personas en ERES y en ERTE perdón y estas personas no están incluidas tampoco en las cifras de parados y sin embargo aproximadamente 1.400.000 van a ser parados efectivos porque cuando quieren reincorporarse a la empresa la empresa o no existe o ha tenido que hacer una drástica reducción de empleo con lo cual al final del día estamos en que a fin de año vamos a tener 5.600.000 parados que va a ser un 26 5.800.000 parados y esto va a ser el 26,4% de tasa de paro una cifra que es el doble de la cifra de la Eurozona y de la Unión Europea estamos a la cabeza de todos ellos porque dirán es que bueno a todos les ha pasado lo mismo sí a todos les ha pasado lo mismo pero nosotros somos los que peor hemos solucionado este este problema y en estas circunstancias se da la paradoja bueno se da la paradoja se da la canallada de que uno de estos entusiastas aplaudidores está pidiendo está pidiendo nada más y nada menos que para que se puedan arreglar las pensiones que las van a acabar recortando probablemente entre un 20 y un 30% porque eso es una de las cosas que le van a exigir en Bruselas debido al enorme despilfarro que está cometiendo y que nos está llevando a unas cifras de endeudamiento mayores de nuestra historia y arruinando el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para los próximos 50 años por la terrible carga de deuda que está haciendo caer sobre ello pues este tío dice que con 5 millones 800 mil parados pues hay que traer sus saharianos para que trabajen en España es decir que con 5 millones 800 mil el ministro de la seguridad social dice nada más y nada menos que hay que traer sus saharianos para trabajar aquí verdaderamente tenemos a una gentuza que no hay por donde cogerla la verdad y este es de los ministros más aseados porque la verdad es que los ministros y él le incluyo en esto el ministro de la seguridad social realmente parece que los han sacado de una escombrera de una escombrera yo creo que en las escombreras se sacan mejores ministros yo creo que esto lo han sacado de una cloaca directamente don Roberto pues es posible es posible no digo que no se acuerda usted que hablábamos de una escombrera en su momento pero es que ese nivel ya si fuera una escombrera tendríamos que dar gracias yo creo que es de una cloaca de estas de los de las arrobales más profundos de la ciudad verdaderamente es tremendo es ese don Jesús querido Jesús que resulta que Vox plantea una moción de censura para septiembre básicamente no porque la vayan a ganar que obviamente no va a ser así sino para que se hable y se discuta cuál es la situación lo que ha hecho el señor Sánchez porque claro el señor Sánchez como ya comenté el otro día en el programa le llamaban le llamaban le llamaban el sin papeles porque iba a las reuniones sin papeles ha estado de mero figurante al final le han puesto un papel y le han dicho mire usted firme aquí que es donde le toca sabe usted firmar porque si no puede usted poner una cruz y los italianos se han llevado 36 mil millones de euros 36 mil millones de euros más porque ellos llevaban papeles y hacían papeles que por cierto sacó usted la foto allí que se veía a la señora Merkel con sus papeles al señor Macron con sus papeles y a este pasmado con los brazos cruzados verdaderamente vergüenza y resulta y le aplauden y le hacen un paseillo bueno pues el tema de Vox que tiene como objetivo el que se pongan negro sobre blanco todas las barbaridades que está haciendo este tío bueno pues resulta que el casado casadín que cada vez se parece más a Mariano que lo único que hace es estar sentado esperando que le caiga al gobierno sin que él tenga que mover un dedo como hizo Mariano que luego para qué coño lo quería porque ya ves lo que hizo cuando tuvo todo el poder estatal, autonómico y local para seguir la misma política de Zapatero bueno pues casadín ha tardado 15 minutos exactamente en decir que ellos no se unen ellos no se unen a la bueno a lo de Vox a lo de Vox pues a don Roberto don Roberto habrá que ver a cuando hagan la oposición el señor Abascal habrá que ver si el señor Casado y la señora Arrimadas apoyan a Pedro Sánchez o apoyan a Vox o a la persona que se presente porque encima el señor Abascal no quiere encabezar ni siquiera el gobierno lo que quieren es pues como ha dicho usted poner negro sobre blanco don Roberto nos tenemos que ir a publicidad tenemos que despedirnos de usted nada más una última cosa muy rápido el ABC el ABC hizo una encuesta el jueves pasado el 78% de las personas estaban a favor de la moción de censura y solamente un 30 un 22 o 22 o 23 estaban en contra eso para que tengan en cuenta porque el ABC lo lee básicamente la gente de Casado era una encuesta de casi 40.000 personas es decir una macro encuesta fíjese para aquellos que dicen para aquellos payasos que dicen que no se debe convocar una moción de censura eso es lo que piensa sus votantes pero eso lo de la moción de censura sobre todo han sido los analistas políticos que hablaban desde el punto de vista táctico y sobre todo los políticos de que no había que hacer una moción de censura yo creo que la mayoría de la población quiere que se haga algo y si la moción de censura va a poner en un brete a Falconetti pues aplaudida está y sobre todo es que no podemos hacer una fombra roja para que siga gobernando como le dé la gana Don Roberto des usted un baño en nombre de del Mundo Rojo y de todos los oyentes disfrute venga con las pilas cargadas el agua el agua está estupenda para hacer que envidia que envidia así que está como viven los ricos Don Roberto como viven los ricos bueno bueno un fuerte abrazo cuídese mucho lo mismo digo un fuerte abrazo para todos hasta luego y amigos han escuchado Don Roberto Centeno pero y nos ha recordado que las playas de Marbella están de lujo y que podemos ir ahí a darnos un bañito pero también podemos permitirnos otros lujos como colacera antios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel antios del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroalizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel antios produce el mismo efecto atención que en tres envases de otros productos similares confía en colacel antios mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es recuerden si quieren quitarse esas arrugas superficiales y tener bien las articulaciones colacel antios nos vamos a ir a publicidad pero después de publicidad no se vayan porque viene Carlos Cuesta para hablarnos de esas comisiones que se llevaba la tía del señor Iglesia casi 80.000 euros en una comisión por la compra de la sede de Podemos también vamos a hablar con Rafael Palacio y ese movimiento que dice que esto no es una pandemia sino una plandemia y sobre todo que nos hable de los médicos por la verdad que dicen que nos están engañando lo miraremos todo eso también vamos a hablar con Germán Terz para que nos explique esa moción de censura los motivos claros de la moción de censura de Bosa o sea que no se vayan amigos no se vayan porque se hará perder lo mejor del programa nos vamos a publicidad volvemos muy rápido España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida que le va su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alabes alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Dos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y los lejos de todos y que no se vuelva a repetir Gracias por ver el video.